Adiós Para sanar Las heridas del corazón Adiós amor Hoy me doy para siempre No me acabas Vuelvas a creer Para olvidar Todo lo que vivimos Para sanar Las heridas del corazón ¿Y por qué? Hoy yo me voy Y no volveré Nunca más volverás A juzgar con mi amor Lejos me iré Para siempre Te juro que te olvidaré Adiós Te juro Te juro que te olvidaré Todo lo que se hace se paga aquí ¿O no? Aquí se paga todas las maldades Esto es Bien abrazo hasta Huancayo Adiós amor Hoy me doy para siempre Donde jamás Vuelvas a creer Para olvidar Todo lo que vivimos Para sanar Para sanar Las heridas del corazón Hoy yo me voy Y no volveré Nunca más volverás a juzgar con mi amor Lejos me iré Para siempre Te juro que te olvidaré Te juro que te olvidaré Pero se canta con alma Corazón y sentimiento A veces quisiera decir una lisura Pero son mujeres Pero son mujeres Son las más bellas Julita más matices Julita más matices Jajajaj Terma Perú Lejos muy lejos yo me iré Y nunca más volveré Y nunca más volveré Y nunca más volveré Traicionaste mi corazón Y el amor que yo te entregué No supiste valorar Hoy me voy del igual Una más Sepateo, 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 Isken, Isken ificación, Uria, 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 Uriah Echa paso, echa paso Cuidado, cuidado El aplauso, el cariño damas y caballeros Feliz aniversario verte Victoria Yo he dicho Aquí está Tumau Cuyubamba Yo he dicho Desde el momento que comenzamos a cantar ya presencialmente Hemos dicho que en cada canción vamos a dejar la vida En cada canción vamos a dejar nuestro alma y corazón Porque no sabemos si hoy estamos aquí Y mañana no sabemos Qué pasos nos tocará O adónde pararemos Dios solo sabe Salud Voy a tomar Normalmente no lo hago Pero Elio siempre hay una primera vez Salud con todo el público Arriba los vasitos Arriba la botellita Y para todo el equipo de producción que está trabajando junto a nuestra gran Berta Victoria Mauco Yubamba en el escenario Gracias Bricelli, Pastelería Fina Gracias también Chris Carr Siempre por el respaldo A Berta Victoria